Yo les tengo también un gran, pero gran, gran sorpresa de Juan, ¿te sabes quién va a cerrar? Ah, claro. ¿Quién va a cerrar? Preséntenos a usted. Ay, un caballero de la música romántica, un gran showman, él es... ¡Juanco! ¡Juanco! ¡La promesa nacional! La promesa nacional, aquí con nosotros, con este abrazo para nuestro colega, vean qué guapo que viene. Yo le digo que como, yo a Juanjo le tengo un cariño muy especial, porque Juanjo, desde que empezó a cantar, siempre hemos tenido amigos en común. Tuvimos una amiga que se nos murió, ¿verdad? Y hemos tenido mucha, mucha amistad. Y verlo como él se ha ido desarrollando, mire quién llegó, qué placer enorme, Marcelita, atiéndame los como ellos se merecen. Juanjo, este escenario es tuyo en este momento. Esteban y yo nos vamos a retirar y te vamos a dejar que este público... Ok. Vamos a recordarles a todos ustedes, mis amigos, que hoy tenemos extraordinarios premios. Y lo más importante es que la factura hoy no se bota, se le toma foto y se vea al 6-1-28-13-14, porque usted con eso perfectamente se puede ganar 50, 30 o 20 mil colones, ¿verdad? Así de sencillo es, ¿verdad? Así de sencillo es. Así es que los invitamos a estar con nosotros siempre. Hoy hemos tenido muchos artistas y esperamos tener más cada día más. Este 31 vamos a tener un extraordinario final de canto y el próximo jueves le vamos a pagar el queque a tu colega aquí, a mi amigo José del Sanse, para que esté todo el mundo vea cómo celebramos las fiestas de cumpleaños en este lugar. Eres Nacho Radio ¡¿A ver quién se va a llevar la botella hoy?! ¡¿Quién se gana la botella?! ¡A la B! 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 ¡Va! Debajo de una mesa O una silla Hay un lobo que dice botella Búsquelo, está en una mesa y una silla Búsquelo Vamos a darle 10 segundos 8, 7, 4 3, 2, 1 Pare Mario 5 segundos más 1,001, 1,002, 1,003 1,004, 1,005 Pare Mario Agradecemos a todas las personas que nos han hecho el honor De revisar nuestras millas Sillas y nuestras mesas El gobierno gasta millones En un Simulacro, nosotros acabamos de gastar Nada y nos acabamos de dar cuenta Que las sillas y las mesas Están perfectas Propontan un terremoto hasta el 10 grados Gracias a todos Los que ayudaron a revisar nuestras sillas Y nuestras mesas Vamos Mario El mundo se va Porque estorba Pero aparece Juanjo La promesa nacional ¡Aplausos! Buenas noches Gracias Por invitarme De verdad es un honor para mí Marito Dice Vamos a ver con la romántica Y para que canten Ya se movieron muchísimo Cantemos un ratito En tus manos En tus manos yo aprendí A volver a cruzar Fui y murió Toda la romántica En tus manos yo aprendí Pero me dejaste suyo Confundido y olvidado Y otra parte Un bebido El pronto en el aro Amigo Lo que un día fue El sorprendido Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que valeré Y si no olvides me cansé Vete a volar a otro cielo Y dígame en la tu carna Tal vez su dolor no caiga Pero tal vez Ay, mi bebé Vecen aplausos que está cantando bien bonito Gracias Déjame encender la luz No quiero nada Si estuviera sido ayer No lo tomaría La primera vez te ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amar y mirar ¿Qué ganaría? Conmigo Lo que un día fue Alguien Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que valeré Me volviste Me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja mirar Y deja mirar ¡Vete a volar a otro cielo! Ven, ven, ven. En San Ramón de Tres Ríos Es el bar restaurante que ahora tiene Juan Engue El humorista de Canal 7 Así que todos cordialmente invitados Les demos no solo romántica Salsa, cumbia, merengue, boli, guachata Y un especial del Divo de Juárez Y Musiquita Plancha Todos invitados a partir de las 8 Totalmente gratis Bueno, Juan, ¿y ahora qué nos vas a cantar? Dime a ver Bueno, por ahorita yo grabé un cover Que está sonando también en todas las emisiones de Costa Rica Así que lo voy a presentar ahorita Se llama Que Vuelva Es un tema que reviví en los años 90 En mi voz nada, nada exagerado Pero cinco mi voz ya sonando en mi voz Tu voz suena bastante bien, Juan Nos fuimos entonces Gracias Es una buena grabación para todos ustedes Con todo cariño Que Vuelva Música 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 Y sin ella no puedo vivir Dos años cuando se puede Pero sin dejar por detrás de mi carrera como solista Que de verdad que ha sido todo un honor Compartir con esta agrupación Que le dio la oportunidad de ir a Nicaragua Y Honduras a conocer Que bonito, bueno, como solista o el grupo Tú eres magnífico, Juanjo ¿Qué nos vas a cantar ahora? Dime a ver Dime a ver qué nos vas a cantar Me pediste una copia de La Solución Que al Gordo le gusta muchísimo Mucho gusto con eso entonces, marito Salve, amor, motor, verde, blanca ¡Ay, que brigo! ¡Ah! ¡Agnadio, píjalo! ¡Como se lo son! ¡Ah! Hoy va claro cantador y que me despierta, hoy me traigo A nadie da mi amor y me llama a veces, él le hace soltar Sentiré tu cantar y te vas el alma, el estupendo Sentiré tu gritar y te vas subiendo, mi sentimiento Pagas, canta, canta, pajarito canta lele Recuerda si es madrugada Pagas, canta, canta, pajarito canta lele Recuerda si es madrugada Pagas, canta lele A nadie rico, 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 rico Acá, ¿sabes más de ese abandín? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Salsa, salsa ese Oiga, salsa, salsa Bueno, machata, para comprarse y con esto Me despido, Marcelo Venga, gracias por tomando en cuenta siempre Gracias a vos Aplausos para Juan José 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 Aplausos para Juan José